Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Así fue el primer entrenamiento del ecuatoriano Justin Lerma con el Borussia Dortmund, como ya es de conocimiento público, Justin Lerma es jugador del Borussia Dortmund, el futbolista que actualmente pertenece a Independiente del Valle, pero que una vez cumpla la mayoría de edad, será jugador del equipo alemán, viajó a este país para empezar su periodo de adaptación al fútbol europeo, tal cual lo hizo Kendry Páez, muy similar la situación, ya que de igual forma a este joven futbolista ecuatoriano. Viajó a Londres, para conocer las instalaciones, la ciudad, y poder tener un entrenamiento con Chelsea, club que será dueño de su pase una vez que cumpla los 18 años, lo mismo sucede con Justin Lerma, de igual forma viajó a Alemania para conocer la ciudad, conocer las instalaciones, todo el complejo y tuvo su primer entrenamiento con el Borussia Dortmund. Todavía le quedan un par de años para que sea futbolista de este equipo y pueda entrenar, pero momentáneamente en su periodo de adaptación. Todo esto ayudará para que no le agarre de sorpresa y poco a poco vaya conociendo cómo es el mundo Borussia Dortmund, esperando que pueda aprovechar todo esto y que cuando ya tenga 18 años y viaje a Alemania, ya esté adaptado y pueda ser figura del equipo alemán, es una de las jóvenes promesas que tiene nuestro fútbol y ojalá que pueda destacar en Europa, de Independiente del Valle al Borussia Dortmund. Seguramente anotará diferencias, evidentemente en el país, el idioma, pero también en la forma de entrenar. No es lo mismo entrenar en Independiente del Valle que en el Borussia Dortmund. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Justin Lerma podrá ser la gran figura del fútbol ecuatoriano y del Borussia Dortmund? ¿Crees que todo esto le servirá para que ya vaya adaptándose al país alemán? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 30.000 suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.